Una orquesta y un coro monumental con 220 niños y niñas de todo el país, nos invitan este 8 y 9 de agosto a escucharlos interpretar grandes obras de música clásica. Pertenecen a la Orquesta Sinfónica Infantil de México y el Coro Infantil de la República. No te los pierdas, ven con tu familia y amigos, la entrada es libre. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes